Hola, soy Alfonso Cornejo, el presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Cicinati. Ahorita acabamos de terminar un evento en julio 9, en el cual nos reunimos cuatro cámaras de comercio para soportar un concepto que se llama ciudades globales. Hoy nos reunimos la Cámara de Comercio Hispana, la africanoamericana, la china y la hindú para poder soportar el crecimiento de la ciudad a nivel mundial, a nivel global. Estas cuatro cámaras han trabajado juntas para tratar de hacer un evento en el cual el gobierno del estado de Ohio y de la ciudad de Cincinnati se den cuenta de la gran contribución que podemos hacer por el bien del estado. Yo creo que el evento fue espectacular, tuvimos más de 350 gentes. Vino el Mary Taylor, el lieutenant governor del estado de Ohio, y sus palabras fueron muy alentadoras. Estamos felices, pensamos hacer este evento cada año. Entonces, sigan a Lorena, sigan tuiteando con ella, y ella les avisará cuándo nos podemos reunir el año entrante. Y esperamos que vengan a vernos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.